Hola, bienvenidos a todos. Comenzamos ya con la última semana del mes de julio, donde tenemos que ir repasando algunos fundamentales bastante importantes que nos esperan. Y además quería hacer repaso a gráficos que al comienzo de semana al menos me han parecido bastante interesantes, que yo creo que merece la pena que tengamos en cuenta y que voy a estar enseñándoos ahora mismo. Esta semana, sin lugar a dudas, el principal protagonista va a ser Estados Unidos, ya que la Reserva Federal va a publicar el informe de política monetaria. Realmente tampoco esperamos grandes novedades y menos teniendo en cuenta en las fechas en las que estamos. Ya sabéis que los meses de julio y agosto no se suele decir nada así en especial que pueda provocar mucha sorpresa, pero sí que mucho cuidado ya que debido a esa falta de liquidez que nos estamos encontrando, pues también es muy probable que el gráfico se pueda mover un poco más de la cuenta, que podamos ver más ruido, pero en ningún caso digamos que va a ser una volatilidad, que pueda ser lo suficientemente fuerte como para poder generar cambios de tendencia, movimientos que tengan un significado o luego un rumbo totalmente diferente para el mercado, ya que las propuestas sobre noticias así más importantes lo iremos confirmando, pero están programadas para el mes de septiembre. Así que esperaremos a ver qué es lo que ocurre también de cara a ese mes y luego ver qué reacciones son las que puede tener el mercado, ya que tenemos el gráfico del euro dólar que ya sabéis que el otro día os comentaba que se empezaba a marcar como una especie de tendencia alcista, una mayor fortaleza alcista por parte del euro, que es lo que os estuve comentando justamente la semana pasada en lo de la preparación de esta semana y en realidad quería trabajar sobre eso, quería comentaros un poco las expectativas, que pudiéramos hacerle seguimiento para poder tener en cuenta qué novedades son las que tenemos que tener en cuenta en este caso y es que fijaros, de momento lo que es buscar puntos de apoyo en la zona esa de soporte del 1.17.63, más o menos, en esa línea de tendencia de la que ya os estuve hablando, que no he estado utilizándola como zona de soporte, de momento está funcionando bastante bien. Dentro de las lateralizaciones del mercado, cualquier tipo de caída, rebote, no hay imposición alcista, como ya os he dicho días atrás, va a ser una buena oportunidad para poder entrar en el mercado en compras. Lo único que tener cuidado por el tema de que está el mercado muy lateralizado, está como muy parado y eso es lo que realmente va a provocar que tengamos que tener un poco más de paciencia. Quiero insistir una vez más en el 1.18.08, ya que es un nivel techo importantísimo y sobre todo de cara, ya no confirmar posicionamiento alcista, que es algo que poco a poco el mercado nos está confirmando, sino sobre todo el hecho de que el precio pueda estar preparado para poder romper esa zona de lateralización y que pueda hacer movimientos más en línea recta, que nos pueda dar mayor probabilidad de poder obtener beneficios. La clave sería sobre todo eso, el 1.18.08. Luego tenemos esos niveles intermedios de los que ya os he estado hablando antes, del 1.18.5, 1.18.9, que serían niveles buenos a tener en cuenta y como máximo, recordad que vendríamos a buscar punto de apoyo en la línea de tendencia bajista más general. Así que prestarle mucha atención a estos puntos que son importantísimos, los vamos a estar viendo en los próximos días y, por supuesto, sobre todo con este panorama que os he estado diciendo, siempre y cuando se siga confirmando de esta manera, las mejores oportunidades, sin lugar a duda, van a seguir siendo oportunidades en compra. Recordad que para poder confirmar ventas necesitamos mínimos por debajo de esta zona, que es el 1.17.14, que es un nivel de soporte importante, entonces necesitaríamos que al menos quedase roto para poder confirmar. Así que siempre y cuando eso no ocurra, vamos a seguir pensando en nuestro posicionamiento al fiesta. Por otro lado, en el gráfico del dólar franco suizo. Fijaros, tenemos una serie de niveles muy bien predefinidos que son con los que vamos a tener que estar trabajando en las próximas horas. Lo primero de todo, teniendo en cuenta que la tendencia es claramente bajista, esta bajada que veis aquí es la que nos está marcando la proyección más importante y que todo posicionamiento a la baja va a ser muchísimo más favorable. El detalle que ahora mismo es el que yo quería comentar es la formación de lo que está ocurriendo ahora, la caída, porque hace un poquito estábamos encerrados en este pequeño intervalo. Entonces la clave para poder entrar en el mercado, para ver las cosas más claras, sería que esa zona de tendencia al fiesta también queda cerrota para poder confirmar ventas. Poco a poco lo está intentando, es decir, vemos que el posicionamiento podría ser bajista. Aparte también quiero destacar ese hombro, cabeza a hombro que se estaba formando, que es esta zona que veis aquí, y que en realidad el gráfico, si lo confirma, nos estaría marcando una oportunidad de venta que nos llevaría a marcar mínimos pues del estilo de lo que tenemos aquí ahora mismo, el 0,9123. Sería una buena oportunidad de ventas, pero lo primero de todo quiero destacar el 0,9167, que es un nivel soporte, entonces sobre todo por seguridad, para poder tener una mayor garantía de que el mercado puede seguir bajando, el hecho de que pudiera llegar a romper ese nivel soporte, sería una clave importante para poder empezar a pensar en el posicionamiento a la baja, para poder pensar en ventas. Es un pequeño detalle que tendremos que tener en cuenta, y en el caso de que lo confirme digamos que nos daría un poquito más de seguridad, pero en todo momento, como yo he dicho, trabajando sobre esa zona, importante, y fijaros, aquellos que queréis confirmar en H1, hay un nivel en concreto que es el que más me interesa a mí, que es este de aquí, que es el 0,9163, concretando ya mucho más, y sería interesante que consiguiera romperlo, que consiguiera romper y cerrar por debajo, para que en ese caso, si el gráfico al final nos da posibilidad de ventas, pudiéramos entrar. Así que prestarle mucha atención, porque por ejemplo, este es un mercado que también promete bastante, pero necesitamos ese pequeño detalle que realmente nos muestre que tiene fuerza suficiente como para poder confirmar a la baja, y que esta pequeña proyección alcista que se ha estado formando puede ser capaz de anularla, que no haya ningún problema. Otro gráfico también del que quería hablar, el gráfico del Eurolibra, ya sabéis que en función de lo que os estuve comentando esta semana anterior, hemos tenido muy buenas oportunidades en venta, de hecho el gráfico cayó con bastante fuerza, y eso nos ha permitido recoger el beneficio hasta buscar puntos de apoyo en esta zona, que es una zona de soporte bastante importante, y a día de hoy, lo que nos planteamos es si después de esa ruptura tan fuerte alcista, después de esa corrección, el mercado está preparado para poder empezar a subir. Necesitamos ver si aquí puede encontrar el impulso suficiente que le permita empezar a subir más y poder recoger así beneficio. Entonces, la clave más importante es que la última caída que ha tenido lugar, toda esta bajada que veis aquí, que pueda tener fuerza suficiente como para poder anularla. Necesitaríamos una anulación clara de esta tendencia para poder entrar, así que haciendo determinados análisis, tenemos lo que es una especie de formación de triángulo simétrico, que es lo que veis aquí, que es este punto que tengo yo ahora mismo marcado, y necesitaríamos que pudiera quedar anulado ese triángulo para que si el gráfico vuelva a mostrar posicionamiento, pudiéramos entrar en sentido alcista. Como detalle, no es que sea especialmente importante, pero quiero que tengáis en cuenta esta zona de aquí, en el sentido de que si rompe, nos aportaría una mayor seguridad que fuera capaz de romper por encima del 0.85.81, y si en realidad puede ser capaz de romper por encima de ese nivel de resistencia, tendríamos otra siguiente oportunidad en compra hasta el 0.86.21, que sería donde colocaríamos nuestro take profit, y a fin de cuentas, lo que estaríamos también es buscando punto de apoyo en esa línea de tendencia, ya que son dos niveles que nos coinciden bastante, y que en realidad nos podrían dar una buena oportunidad alcista. Luego ya pendiente de si puede seguir rompiendo, si puede seguir subiendo, ya que si el mercado a partir de ahí es capaz de romper, de subir, podríamos seguir aprovechando operaciones en compra. El tema de ventas, por el escenario que ha mostrado últimamente, es un poquito más arriesgado, pero el tipo de movimientos que he estado mostrando, también temporarias más a largo plazo, necesitaríamos confirmaciones mucho más fuertes, es decir, en el caso de que no confirme este posicionamiento alcista que os estoy diciendo y el gráfico termine cayendo, lo tendría que ir indicando en su momento, porque es un escenario que tendría que ir valorando, y en función de las expectativas, del tipo de confirmación que nos pueda dar, también podría ser una buena oportunidad para poder entrar, así que igualmente también lo vamos a estar analizando. Y por último, quería hablar del dólar canadiense contra el yen japonés, que estos días atrás ha estado mostrando un retroceso, la tendencia es claramente bajista, las mejores oportunidades, está clarísimo que van a ser oportunidades en venta, pero ahora mismo tenemos esa fase de corrección que nos está realizando el mercado, y que nos está haciendo pensar en la posibilidad de poder entrar en compras, las mejores opciones en forma de retroceso son en compra, lo cual significa que al estar entrando en contra de tendencia, tenemos que ser especialmente cuidadosos con la gestión de riesgo, y siempre y cuando termine de caer, haga nuevos impulsos alcistas, como mucho, vamos a buscar punto de apoyo en esta proyección bajista que estáis viendo aquí, tenemos niveles importantes como el 88.15, el 88.59, que son niveles también como objetivos parciales, zonas donde podemos ir recogiendo beneficio, que también podrían actuar bastante bien. Este tipo de mercados, sabéis que sobre todo cuando más movimiento tienen, más fiable, es a raíz de la apertura americana, con lo cual lo podemos ir observando, pero muy probablemente hasta la apertura americana no podamos ver algo más claro. En cualquier caso, insisto, necesitamos que termine de caer, lo que quiera caer, y en el momento en el que rebote y suba, podamos plantear compras con mucho cuidado, pendientes de que luego pueda alcanzar un punto más alto, un punto máximo, donde podamos ya ver una nueva consolidación bajista, nuevas oportunidades de venta que nos permitan entrar de una manera muchísimo más organizada, de una manera mucho más segura, porque al fin y al cabo estaríamos operando en favor de tendencia. Así que, bueno, esto ahora un poco es lo que tenemos ahora para abrir boca, así señales, gráficos importantes, con los que tenemos que ir trabajando. No os perdáis los siguientes vídeos también, los siguientes análisis, las redes sociales de Twitter, Facebook e Instagram, de Jazz4TriceFX, y por supuesto, el canal de Telegram, de arroba grupo Jazz4TriceFX, donde vamos a estar viendo todo, todo al detalle. Y por cierto, no os perdáis también, el próximo miércoles tenemos una clase gratuita sobre aprender a trabajar con patrones de velas, que vamos a estar también impartiendo. Podéis apuntaros a través de la descripción de este vídeo en el link y podéis disfrutar de esa formación gratuita junto a mí. Ahí nos vemos. Un saludo para todos.